Voy a aprovechar que tengo este espacio para decir una cosa horrible, las películas y muchas escenas se suelen sobrevalorar, para mi el mejor concierto de la historia no es la presentación de Queen en Live Aid, pues es un concierto que duró 15 minutos, eso no es la mejor presentación de Queen, la mejor presentación de Queen fue en el estadio de Wembley en 1986, cuando Freddie sale con la chaqueta amarilla, ese fue el mejor concierto de Queen, no sé si el de la historia, pero el mejor concierto de Queen, lo que pasa es que la gente emocionada, presa de la pasión, del amor y de la cosa, dice no, el mejor concierto de la historia fue la presentación de Live Aid, no. Otro inolvidable de Don Freddie fue Barcelona, los juegos de Barcelona con el disparo del arco que prende el fuego, wow, no es que ese personaje, mejor dicho, nos quedaríamos este programa y otros dos hablando de la historia de Queen, de lo que hizo y de lo que logró con su teatralidad en la música y la puesta en escena de un escenario de un grupo de rock. Bueno, y sobre todo que Freddie pues gana el Oscar aquí a mejor actor. Nominado a cinco Oscars, ganó cuatro, se ganaron mejor actor, mejor montaje, mejor edición de sonido y mejor sonido, no se ganaron el de mejor película, por poquito. Rami Malek gana el Oscar, el BAFTA y el Globo de Oro. Gana tres premios con esta actuación que sin duda es excelente, es extraordinaria y lo mejor de esta película es que capturó nuevos fans para Queen, digamos nuevas figuras, gente que no conocía la historia pero al ver esta película se enamora de la música de Queen porque pues la música de Queen es ineludible, diría yo, impresionante. Es una cosa loca, es una de esas películas que da tristeza, vela en televisión, si no tuvieron la oportunidad de verla en cine, por favor, si la quieren ver, les recomiendo que se busquen una pantalla grandota, 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 que apaguen todas las luces y que se sumerjan en la historia de ver esta película como si estuvieran en cine con Cristo. Antes de irnos a un corte, le cuento un dato.